Trabajar en BIM bajo protocolo te puede permitir cosas que nunca imaginabas. Ahora ya no es necesario que hagas láminas y cómputos métricos de cada uno de tus proyectos porque vas a poder apuntar los documentos generados para un proyecto anterior hacia el nuevo proyecto de forma tal de que traccione la información que contiene. ¿Esto quiere decir entonces que nunca más voy a tener que generar una documentación ni un cómputo de ninguno de los proyectos de ahora en adelante? Entonces, sí. Este template bajo protocolo va a reflejar cada proyecto de forma automática con la cantidad de láminas diseñadas que contenga. Supongamos unas 500 para hacerlo más dramático. Y de esta forma, esta plantilla va a funcionar a modo de un par de anteojos que te permite ver, computar, documentar, solo con apuntarlo al nuevo proyecto. Y claro que es muy útil esta analogía porque además podríamos tener varios sets de anteojos con distintos objetivos. Podríamos tener un par que nos permita ver estas 500 láminas con documentación ejecutiva, replanteos, cómputos de un proyecto, etc. O cambiarme los anteojos y ver otro set de 300 láminas de seguimiento, avance, desvíos, etc. O un set de 100 láminas que reflejen aspectos comerciales, ventas, reservas, unidades libres. O un set de planos municipales o todas a la vez. Es enorme la cantidad de horas invertidas en documentación que un proyecto requiere y de esta forma se reduce a menos de un 10%. ¿Realmente estás dispuesto a seguir haciendo documentación de cada nuevo proyecto que aparezca? ¡Gracias! ¡Gracias!